Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo SUV 100% eléctrico Skoda NJAC el cual quiere electrificar los servicios de emergencia con estas versiones y bueno, podría ser como vehículo de policía, también como ambulancia médica o de bomberos, porque la marca checa filial del grupo Volkswagen, o sea Skoda lanza una nueva propuesta para reforzar los servicios británicos de emergencia de una manera más sostenible con su nuevo SUV 100% eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algunos días, bueno, hace pocos días Tesla UK presentaba una versión policial de su Model 3 para ofrecerla como un interesante vehículo patrulla totalmente eléctrico en Reino Unido sin embargo, le ha salido ya otro rival también 100% eléctrico, ya que Skoda acaba de presentar su propia propuesta, un Skoda NJAC y B que no solamente se va a presentar como patrulla de policía sino que también como ambulancia y vehículo de escolta de bomberos bueno, en la particular propuesta Skoda quiere reforzar los servicios de emergencia Reino Unido los denominados equipos de luz azul aunque a decir verdad no es la primera vez que la marca automotriz checa tiene a uno de sus modelos recientes sirviendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Reino Unido porque no hace mucho se veía al nuevo Octavia RS vestirse con el uniforme policial de este país y también el Skoda y el Kodak RS antes que lo hiciera bueno, ahora sin embargo le toca el turno al primer coche 100% eléctrico de la automotriz checa y también el primero de su nueva línea electrificada IB que irá poco a poco llegando a servir a estos cuerpos de emergencia bueno, como se puede ver el gran SUV 100% eléctrico de la marca Skoda fue convenientemente preparado para su nueva tarea incorporando nuevas luces de emergencia en la parrilla frontal y en las entradas de aire del parachoques aparte de contar como no con luces estroboscópicas instaladas en el techo para formar una iluminación de 360 grados más allá de eso, cada coche fue decorado con una librea diferente con los colores de su equipo el blanco lima y azul es de policía el blanco lima y verde es de las ambulancias es decir, los vehículos médicos y el rojo y amarillo de los servicios de bomberos o sea, servicios contra incendios bueno, por ahora este Skoda en Jack IB se va a ofrecer con las versiones de tracción trasera 60 y 80 con baterías que tienen como capacidad de 62 a 82 kWh y con potencia de 279 y 204 CV respectivamente que permiten tener como aceleración de 0 a 100 km por hora de 9 a 8,5 segundos aunque quizás más importante que eso especialmente en un coche de emergencias como este en su autonomía y aquí en Jack IB responde a un máximo de 536 km WLTP y una carga rápida para pasar de unos 3 a un 80% en solamente 38 minutos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao